Se ha filtrado de Antauro Humala. A ver. Se ha filtrado de la Marina de Guerra, Carrejota, preocupada. Mira, se viene un proceso revolucionario, se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la Marina de Guerra dentro de la Fuerza Armada. Y va a ser, la crema aérea que está desesperada, empezando por Torky. Quieren dar un golpe, van de frente, van a entrar a dar un golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo. Siempre y cuando me va a dar cargo de la Fuerza Armada, ¿no? En enero, el próximo año, tiene mi promoción y se pega por dos años, a tres años, a comandar el ejército. Entonces, es la promoción de Antauro Humala la que va a ser comando el ejército durante el gobierno de Castillo, por si acaso. Yo quiero aclarar que aquí no hay ninguna idea de golpe, no hay nada. Porque los que creemos en la democracia, creemos en la democracia. Y quien además cree en la democracia se somete en las reglas democráticas. Y yo he apoyado a un candidato, usted ha apoyado a otro candidato, terminó la primera vuelta y ahora nos toca reconocer los resultados electorales. Así funciona. Pero hay gente que tiene todavía en su mente la idea del complot y de dar golpes de Estado cuando no les va como a ellos les conviene. ¿Qué opina usted de este audio que se ha filtrado y que creo que todos los medios han informado, pero que además a mí me preocupa de cómo se ha filtrado si hay alguien que está en prisión? Bueno, para que veas que todas estas cosas se filtran, porque no sé con quién hablaba, pero estoy seguro que por ahí ha salido el filtraje de esta información, con oscuras intenciones, por supuesto. Pero independientemente de eso, primero, este señor Antauro se arroga como si él fuera el salvador de no sé qué, y que tiene él el control, tampoco sé de qué, ¿no? Porque para empezar, habla de que ahora tienen el poder, me imagino que está pensando en que ya Castillo ganó, y que sólo él puede controlar a la Fuerza Armada, o sea, la soberbia total. Empezando que él no tiene a nadie en el ejército. Yo he hablado con algunas generales y lo han repudiado totalmente. Ninguno, ni siquiera sus dos compañeros, porque sólo quedan dos, bueno, tres, porque uno debe pasar de baja obra a fin de año, y quedan dos, que son el número dos y tres del ejército, que no tienen, creo yo, no me voy a robar las palabras de ellos, pero estoy seguro que por lo menos por la gente que yo he podido conversar, tiene nada que ver con este signo. No, pero además en los hechos no han hecho nada que pueda suponer eso, ¿no? He visto también comunicados que han sacado, y gente relacionada, en el grito, que lo repudian totalmente a este señor Antauro Humala, o sea que, y dice que le tiene miedo a la Marina. Bueno, está bien que le tenga miedo a la Marina, pero eso no significa que la Marina va a dar un golpe. Yo ayer lo he dicho en repetidas oportunidades, la Marina y las Fuerzas Armadas, pero principalmente la Marina, que es la institución que ha tocado a la cual yo pertenezco, solo le debe respeto, obediencia a la Constitución, a las leyes, y todo lo que eso signifique. Como tú has dicho, el gobierno legalmente instituido, quien sea que gane, las instituciones armadas son respetuosas de eso, ya no hay los golpes de Estado, ¿qué más quisiera este señor? Muchas gracias, señor almirante. El tiempo nos ha ganado siempre.